hola gente que tal soy Julio Gonzalo Valente y bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal travel alone en esta oportunidad es algo diferente en la cosa lo que hago he venido a un mentor y para que venía un momento para hacer una limpieza de chacras y ustedes me preguntaron chacra la chacra de mi abuelo que está en la selva la chacra no 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 eso no es una chacra acá estoy con el mentor y terapeuta para que me explique con el maestro con el mentor y terapeuta Elio Najib a ver nos va a explicar qué son esas limpiezas de chacras lo que tenemos emocionalmente nosotros puedes aplicarlo si claro Julio te agradezco tu visita me gusta que hay gente así como tú que no tiene noción de lo que son los chacras porque hay personas que saben lo que son los chacras pero hay personas que nunca han escuchado acerca de los chacras eso sí me ha interesado eso puedes explicar a la gente qué son los chacras claro si ustedes van a internet si ustedes googlean chacras van a aparecer un montón de imágenes de fotos de personas que tienen bastantes símbolos bastantes luces de colores pero no saben lo que significa los chacras son centros emocionales y nosotros tenemos siete chacras están distribuidos alrededor del cuerpo este es el chakra más común que es el chakra tercer ojo el chakra de la clarividencia es el más común el de acá el corazón del pleno solar segundo el chakra sexual y el chakra que está el chakra raíz entonces tenemos siete chacras que alrededor que conforme va pasando el tiempo se cargan de malas emociones porque son básicamente centros emocionales son centros son centros psíquicos las emociones no las sentimos en el cuerpo no nos sentimos en la carne pues tenemos un cuerpo emocional entonces lo que yo hago es en este caso esta limpieza de chacras y activación de los chacras porque los chacras también se suelen empacar los chacras se suelen estar quietos entonces yo lo que hago es activarlo por eso es que esta terapia se llama limpieza y activación de los chacras entonces hay varias técnicas una de las técnicas que es la más conocida la más popular es el reiki ahora se ha escuchado el reiki el reiki el reiki es una técnica japonesa ellos utilizan la energía como te vuelvo a presionar son son emocionales y son energéticos entonces yo veo que tú eres un poco intelectual y lo que es para ti lo que es ese emocional energético como que todavía no te cuadra un poco pero ahora en la terapia lo vas a ver vas a ver que es algo que es constatable que es que es sentible que tú lo vas a sentir no es algo imaginario no es algo abstracto la energía es algo que se siente todos tenemos energía tenemos un aura tenemos un campo magnético eso es algo que ahora escuchó el aura que si es más conocido ya claro sí pero no sabemos más o menos qué es lo que puedes explicar también de repente la gente no sabe qué es el aura el aura es el campo magnético que tenemos alrededor del cuerpo el cuerpo no simplemente actúa sólo pues con otros órganos sino que también necesita una batería un voltaje y ese voltaje son nuestros chakras los chakras no los sentimos pero son fuerzas fuertes que tenemos por ejemplo las ansiedades hay personas que cuando sienten una ansiedad ya fuerte no es que el corazón se les acelera mucho hay personas que por eso es que las enfermedades se le considera a veces las enfermedades psicosomáticas las enfermedades que nacen y las emociones fuertes hay personas que tienen por ejemplo de un disgusto muy fuerte tiene un problema corazón un paro cardíaco hay personas que con un disgusto muy fuerte sienten una embola cerebral entonces las emociones repercuten en el cuerpo físico por eso es bueno que uno se haga un tratamiento o un auto tratamiento pero eso también es algo muy difícil de hacer por eso que yo también soy instructor de un curso de crecimiento personal yo enseño a las personas como uno mismo a través de ciertas técnicas psicológicas pueden acomodar sus chakras pueden limpiar sus centros emocionales te explico un poco acerca de la terapia que yo hago te mencioné que una forma de uno sanar los chakras de limpiar los chakras nuestras malas emociones es a través de la técnica el rey o el yo rey hay varias técnicas pero son técnicas energéticas pero que sucede a diferencia de la técnica que yo utilizo las técnicas rey utilizan la energía del éter la energía del cosmos y esa y esa entonces eso es lo que a ti te te traspasa a tus chakras entonces en mi caso yo utilizo mi propio magnetismo personal mi propia energía eso es lo que yo utilizo y yo me contacto con tu capo magnético y lo hago circular y lo voy limpiando lo voy activando yo tengo experiencia haciendo esto entonces yo soy un especialista tratando las emociones de las personas sanando las emociones de las personas a través de las terapias que yo realizo y también con el curso que yo doy para que las personas aprendan como ellos mismos pueden tratarse porque hay personas que quieren saber como uno puede tratarse uno mismo ya no quieren convivir con la ansiedad porque esa ansiedad les causa muchos problemas emocionales quieren sentir seguridad quieren superar enfermedades porque hay enfermedades que son psicosomáticas inclusive muchos médicos dicen esto es de origen psicosomático entonces la medicina no lo puede tratar la solución la cura está en sanar primero las emociones ahí está la raíz de los problemas ahí está eso sí es verdad entonces lo que tú me vas a hacer ¿qué voy a sentir? ¿en qué me va a ayudar eso? eso te va a ayudar en que tú te vas a armonizar y vas a sentir más energía vital porque lo que yo también traspaso a las personas es energía vital yo utilizo mi propia energía mi propio monetismo entonces también te despejo la mente o sea me vas a buscar el tercer ojo te lo voy a activar ¿me lo vas a activar tipo el Deng Shing hand así? ¿Así? ¿Así más o menos? ¡Que más o menos! ¡Claro! Es lo más conocido. Ok, ok, ok. Entonces, vamos entonces. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, gente. Voy a comenzar con mi limpieza de chakras. Me va a descubrir mi tercer ojo. Así que vamos a hacerlo. Tierra tus ojos. Tienes de estar tranquilo. La opción que yo te voy a hacer, lo listo que yo te voy a hacer es para ayudarte. .... ... ... ... ... ... y bueno gente me acaba de decir tratamiento, después de decirte la experiencia fue algo tranquilante, relajante, o sea por un momento sentí mi cuerpo que no se movía para nada, un poco de sueño, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo después de la sesión siempre hago una retroalimentación, le pregunto la experiencia que he sentido el paciente, por eso que yo recomiendo que las personas vengan con la mente fresca, que vengan bien descansados, porque hay muchas personas que se quedan dormidos en medio de la terapia, en medio de la terapia se han quedado, mantente consciente Julio, mantente consciente. Lo que tienes que decir es el tabaco, ¿el tabaco para qué? Lo que pasa es que el tabaco es un nexo, es un nexo energético, y no es solamente que yo te esté soplando, o sea, cuando yo te soplo yo visualizo muchas cosas, o sea, el secreto está en la mente del operador, porque por ejemplo hay muchos curanderos, sanadores antiguos, de renombre, y después cuando, a veces inclusive le enseñan a sus hijos, pero sus hijos no son iguales, no salen iguales al padre, ¿por qué? Porque el secreto está en la mente del operador, de repente el papá, tú sabes que las personas vemos con distinta óptica las cosas, entonces el secreto está en la mente del operador, yo, esto es un trabajo, es una parte físico, parte mental, y es bastante también, porque yo también te estoy pasando mi energía y tal. Siempre estás ahí y te veo sudando y todo. Sí, porque es que estoy ahí como una hora, la sesión dura una hora, pero me puedo extender hasta una hora y veinte. Yo te estoy prestando atención, el rayo de mi atención está en ti todo el momento que yo te estoy haciendo. Por un momento a mí sentí como la frente. Ah, sentiste ahí. Sí, sí, sí sentí eso. Hay esas zonas que ven luces de colores. No, yo sí, sí he visto, como si una luz se apagara, se prendiera. Ah, como me va. ¿De qué color? De verde. Verde. El Palo Santo. El Palo Santo también es para limpiar el aura. Yo lo utilizo haciéndote la cruz y yo te visualizo una cruz blanca. El operador, el sanador, a diferencia del charlatán, el charlatán te puede, o cualquier persona te puede pasar las cosas, pero ahí no pasa nada, no hay poder, porque simplemente son actos físicos. No tienen convicción en lo que están haciendo. Entonces no tienen fe en lo que están haciendo. Si no hay fe, no hay poder. Como dice, la fe es lo más linda de la vida. Y sobre los ángeles, tu oficina, ¿por qué hay ángeles? A mí me gusta trabajar con los ángeles. En este caso, me gusta esa imagen porque yo enseño, yo tengo un video, yo subo constantemente material a mi fanpage. Ah, sí, su fanpage, gente, acá mismo lo voy a dejar. Eso simboliza, este arcángel simboliza que la gente piensa que el amor solamente es pasivo, piensa que el amor solamente es suave, misericordioso. Dice, en este mundo tenemos solamente esa idea, pero el amor, el amor es un espíritu, es Dios, es lo que yo respeto más en la vida. También tiene un lado fuerte, tiene un lado fiero. Ahí tú estás viendo al ángel que está enfrentando a un demón y es fiero, es valiente, es fuerte. Entonces yo enseño eso a la gente, que también el amor tiene un lado fuerte. Entonces nosotros, el ser humano también tiene que ser así. Un ser humano no puede ser ni muy pasivo, ni muy misericordioso, porque si se va a un extremo, eso ya pasa a ser cobardía, pasa a ser permisivismo. Y no podemos ser ni muy duros, ni muy severos, porque en un lado extremo pasa a ser cruel. Entonces tenemos que equilibrar esas dos fuerzas de nosotros. ¿Ustedes que esa terapia es una terapia adicional a la que yo hago? Es una terapia especial. Pero para esa terapia yo utilizo un psicoactivo que se llama ayahuasca. Esa terapia es previa cita. Yo primero converso con el paciente y veo si aprueba para esta terapia. Eso no lo hago a cualquier persona. Me enfoco en la parte psicológica. Bueno, ahora hemos comenzado rápido, pero yo te he tenido que hacer acá tu test, yo te hago unas preguntas y según eso yo voy viendo tu estado psicológico y también algunas pautas. Yo te voy conociendo, te hago tu historia. Y también atiendo lo que es la parte física. También hago masajes terapéuticos al estrés. Y también hago hipnosis, terapia de hipnosis. Hipnosis, miércoles hipnosis, gente. Debe ser una buena experiencia. La próxima quiero que me haces. Con la hipnosis se producen cambios más rápidos en la personalidad, lo que uno quiere superar. Ah, muy chévere, de verdad. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en Giron Lampa, 808, oficina 702. ¿No? Dos cuadras en la Plaza Martín, ¿no? Y al frente de Banco de la Nación, ¿no? Cerca gente acá también nos va a dar la dirección, su fanpage. Bueno, gente, ese fue el video de hoy y también en su página de Facebook. Así que nos vemos, gente.